shakira ha despertado la preocupación de los curiosos ahora que en las últimas semanas se le ha visto visitando de manera constante un hospital de barcelona muchos se preguntan qué está pasando con la cantante colombiana fue en el podcast mamarazzi que las periodistas laura fa y lorena vázquez aseguraron sentirse preocupadas por shakira nos han llegado fotografías informaciones de que cada semana visita la clínica tecno de barcelona dijeron no obstante aunque muchos podrían pensar que pudo estar visitando a su padre william mebarak quien recientemente tuvo un problema de salud tras una caída y su hija estuvo a su lado lo cierto es que esta vez no se trata de su progenitor no es por su padre no ha ido a ver ningún familiar y es verdad que hasta incluso ha llegado a ir sola informaron no sabemos qué le pasa quizás simplemente es algún tema estético que se quiere poner las pilas para la nueva gira o a lo mejor es un problema de salud lo desconocemos sostuvieron por el momento la artista no ha hablado al respecto pero se conoce que se encuentra en la promoción de monotonía un tema que tiene mucho que ver con su historia de desamor y que está disponible a partir de hoy de hoy y y y y y y y y